Bienvenidos chavales, el día de hoy estaremos en Brokehaven haciendo el evento de los huevos de pascua Que como ustedes saben Brokehaven también está en esta cosa de The Hunt Que es un evento global acerca del día de la semana santa o cosas así Y es un evento bastante epicardo Denle like si quieren que les muestre como conseguir cosas Porque a lo mejor ya hay más de 4000 videos de como conseguir Pero yo en este caso les enseñaré a conseguir este El último carro que como ustedes vieron Si ven los directos yo lo quise conseguir pero me quedé por el carro verde Por este carro me quedé yo Así que vamos a empezar todo de nuevo Comenzaremos con la dificultad fácil Ahí está Nos tocará buscar 10 huevos que la verdad son más que fáciles Uno se encuentra aquí en esta maceta El otro se encuentra detrás de esta maceta Otro está detrás de esa otra maceta Uno está aquí en esta maceta El otro se encuentra allá por el cartel de los easter eggs Uno está en esta maceta El otro está en la fuente Hay dos en la fuente Que lo vamos a agarrar ahorita mismo Y el último huevo está debajo de este árbol Y así hemos conseguido el vehículo Que me parece bastante divertido la verdad O sea tú tan solo mira que es eso Es un huevo de pasco al cual si tienes el premium O un pase de los carros Tú le puedes cambiar el color O sea yo lo puedo hacer de este color Lo puedo hacer también violeta Digo morado Lo puedo hacer rojo De todos los colores posibles Yo lo puedo hacer A continuación iremos a la dificultad media Que esta dificultad si estuvo un poco difícil Para decir verdad Porque los huevos estaban en una zona que Bueno básicamente los huevos estaban más dispersos Así que empezaremos por agarrar este huevito de aquí Y ahorita si empiezan las partes en donde están todos los huevos Porque si las muestras aquí Se va a hacer muy largo el video Y ahí ya ven una Ahí hay un huevo debajo del tobogán de Brockhaven Vamos a agarrarlo Ahí está El tercer huevo se encuentra cerca de la heladería Ahí lo tendríamos El cuarto huevo se encuentra debajo de este árbol Donde dice los robles El quinto huevo lo encontramos cerca de la guardería Donde se entra para adoptar La verdad no sé quién adopta a alguien aquí Pero de algo sirve la guardería ¿no? Detrás de esta maceta encontraremos el sexto huevo Y allí como ven veremos el siguiente huevo Que está cerca de la puerta del centro comercial este No, del centro comercial no De la tiendita El otro huevo está cerca del centro comercial la verdad Ahí está Apareció El siguiente huevo lo encontraremos aquí Donde dice Brook Dinner Y el décimo huevo lo encontraremos cerca Donde dice Motel Que la verdad no sé por qué Esto dice Motel si es un hotel Pero bueno Ya me entenderán ustedes El onceavo huevo lo podemos encontrar Detrás de la cosa esta del banco O al lado del banco No sé cómo Pero ahí está El doceavo huevo lo podemos encontrar detrás del terminal del tranvía o algo así Ahí está el huevito Ahí está el huevito Podemos encontrar un huevo cerca de la escalera hacia la tienda de armas Podemos encontrar otro huevo cerca de la escuela detrás de este arbolito Y el último huevo se encuentra en el hospital Así es Detrás de este arbol como el otro Y desbloquearemos el carro verde Pues este es un carrito verde ¿no? Está bien, está bien Para lo que fueron los carros del año pasado Está bien Me gusta, me gusta Pasemos a la siguiente dificultad Que es en donde yo me quedé Y esta es la difícil Hay que encontrar 25 huevos ahora Ustedes dirán Pero aquí a simple vista no se ven huevos Y yo les diré Pues sí Eso es porque el primer huevo está aquí arriba en la fuente El segundo huevo lo podemos encontrar cerca de la entrada de la discoteca de Brockhaven Está allá arriba El tercer huevo que se me pudo haber pasado por no ver de aquí hasta allá Lo encontramos en el trampolín Y solamente tenemos que saltar para obtenerlo Y así a simple vista no se ve ningún huevo Pero si aumentamos los gráficos Podemos ver que allá abajo hay otro huevito más Así que vamos a verlo Y ahí está, miren Ese es el cuarto huevo que encontraremos Por esta zona de la comisaría o la estación de policía Encontraremos el quinto huevo Que está en esta rejilla que se puede traspasar El sexto huevo lo podemos encontrar adentro del comedor de Brockhaven Por una esquinita que está aquí Y el sexto huevo podemos encontrar arriba del techo del comedor de Brockhaven Para obtener este huevo necesitarán sacar una escalera Obviamente, aquí está El octavo huevo lo podemos encontrar adentro de la tienda de ropa Está en la caja de mostrador o algo así El noveno huevo lo podemos encontrar arriba del detector de metales Por el aeropuerto Ahí lo tenemos El décimo huevo lo podemos ver que está aquí En los toboganes del coso este ¿Cómo se llamaba? El centro de adopción Ahí está Podemos encontrar otro huevo dentro de la escuela En esta aula de aquí Ahí está Si nos metemos a los baños Que es subiendo por esta escalera Encontraremos otro huevo De pascua Y este huevo la verdad que está bien raro puesto aquí O sea, en el baño de las chicas LOL El huevo número 13 Yo sé que ese número les pone la piel de gallina Está aquí arriba del aro de basque Solamente tienen que poner una escalera precisamente aquí Y lo agarrarán El siguiente huevo lo podrán encontrar aquí Donde está la zona del museo o del coso este Y aquí los panchos o la lavandería Aquí está Para el huevo número 15 Necesitaremos poner la escalera aquí En la entrada del hospital y saltar Y ya está Ahí tenemos el huevo número 15 Para el huevo número 16 Solamente deberemos de Encontrar la tumba que tiene este espacio Y como ven Ahí habrá un huevo Que es la tumba de Que dice Déjenme salir ahora Para el huevo número 17 Deberán de Entrar en el Ayuntamiento de Brookhaven Cerca del cementerio donde estábamos Y aquí como señal de juzgado Está nuestro Dieciseavo huevo O como se diga El otro huevo Lo pueden encontrar en el Starbucks Coffee Está nomás Por aquí En esta esquinera Saltan y lo consiguen El huevo número 19 Lo pueden encontrar En el Desayuno de la República Solamente Está aquí Ahí está Solo saltan Y lo obtienen Para el Huevo número 20 Tendrán que irse Al Autoshop En esta esquinita Que está aquí Encontraremos Nuestro Preciado huevo Hay un huevo Adentro del centro comercial Y este se encuentra Por aquí Cerca de la sala de cine Tenemos El otro huevo Cerca del motel ¿Por qué esto se llama motel? No sé Pero Aquí Entran aquí Hasta esta puerta Y ahí está Tenemos el 22 Para el Huevo número 23 Lo encontraremos En la estación Blackhawk Station Dentro del tren Cerca de unos Asientos Privados Está Nuestro huevo Número 23 El huevo número 24 Lo podemos encontrar En donde están Las oficinas De correo Solamente Giran la cámara Un poquito Y ahí está El siguiente huevo Y último Lo podemos encontrar Cerca de la gasolinera De Brockhaven A un lado Estará Escondido Nuestro último Y preciado huevo Una vez que lo consigan Les dará El carro morado Así que Por fin Tenemos Nuestro carro Violeta Que tiene Luces O sea Mira eso Tiene luces Ahora Si vamos A empezar Con el nivel Que Diosito santo Me va a hacer Sufrir Y es el nivel Extremo 35 Huevos Hay que encontrar Ahora Y Ningún huevo Se ve a simple A ver Si vemos por aquí Atrás No hay nada Así que Comencemos El primer huevo Lo pueden encontrar En la primera zona Del tranvía Bajando por estas escaleras Entrando al tranvía Obviamente Yéndose a la parte Posterior Ahí tenemos El primer huevo Revisando por la comisaría Nos encontraremos Con nuestro segundo huevo Para el tercer huevo Ahí mismo Adentro de la comisaría En la celda Número 2 Nos estará esperando Nuestro tercer huevo El cuarto huevo Lo podemos encontrar Adentro de la tienda De ropa Cerca de esta esquinita De aquí Estará Nuestro Cuarto huevo El siguiente huevo Estará Al lado Del banco Simplemente Deben De irse A la caja Mostradora Y ahí estará Nuestro quinto huevo Que es un poco difícil De agarrar Y ahí está Para el sexto huevo Tenemos que irnos A la cosa esta De correos Y Si aquí estaba El anterior huevo Del Modo difícil El siguiente huevo Estará aquí Aquí está Nuestro sexto huevo Para el sexto huevo Tenemos que subir Al segundo piso De la escuela Y por esta zona Que es como una chimenea Sacarán una escalera Para poder subir Allá arriba En donde Nos esperará Nuestro Sexto huevo Aquí Detrás de esta maceta Cerca del Janitor O Limpiador No sé Está El octavo huevo Para el noveno huevo Tendremos que subir Aquí En la cima Del hospital Y Como ya estarán viendo Ahí está Nuestro noveno huevo Para el décimo huevo Tendrán que entrar Al hospital E irse a la parte De rayos X Y si giran la cámara Un momento Ahí estará El noveno huevo Para el Huevo número 11 Vendrán al ayuntamiento Y Si se suben los gráficos Podrán ver Que aquí Hay un huevo más Así que Vamos a Agarrarlo Para el huevo Número 12 Tendrán que venir Al Arcada Y En esta moto Amarilla Se encontrará Un huevo amarillo Que coincidencia La verdad Para el siguiente huevo Tendrán que entrar En el salón De belleza O el Harry Nights Cabello Y Uñas En esta esquina De esta maceta Está El siguiente huevo Si vienen Al supermercado De Brockhaven Y Le dan Un pequeño giro De grado A la cámara Encontrarán El huevo número 14 Para el huevo Número 15 Tendrán que subirse A la tienda De autos Y aquí Estará Nuestro Huevo Ahora Si bajan De la tienda De autos Y se dirigen A esta zona De aquí Encontrarán El huevo Número 16 En estas dos cajitas En el mercado De alimentos De la gasolinera Estará Nuestro huevo Número 17 Y este Simplemente Estará En una esquina Esperando a que Lo encontremos Justamente Si salimos De la tienda De alimentos Encontraremos Otro huevo En el lavado De autos Cerca de esta zona Y el huevo Número 19 Está detrás De esta cosa De modelaje Adentro del centro Comercial Si llegan A la zona De campamentos De Brockhaven Que está Detrás Del Escape Barf Aquí estará Nuestro huevo Número 20 Detrás De este Arbolito Para el huevo Número 21 Necesitarán Irse Al yate Del lago Que parece Una playa Caminar Todo este tramo De aquí Llegan a esta ducha Que parece ducha Pero no es una ducha Es un camino secreto Y aquí verán Un pocotón de cosas Bien raras Pero lo que a nosotros Nos importa Es este huevito Que está aquí Bueno Y por si acaso También voy a llevar Un poco de esto Para el huevo Número 22 Necesitaremos Entrar A la cueva Que casi Todo el mundo Conoce Que es Super Ultra Secreta Simplemente Tendrán que irse Así Por este Caminito Pim pam Llegan Llegan Hasta esta zona Donde pues Se abrirá una puerta Y ahí Por arte de magia Se ilumina Nuestro huevo Número 22 Para el huevo Número 23 Tendrán que entrar A la cabaña Que está Cerca del lago Que parece una playa Y en este lugar Secreto De aquí arriba Cerca de esta Muñeca diabólica Estará nuestro huevo Número 23 Para el huevo Número 24 Necesitarán irse En esta autopista Cerca de la gasolinera Por este lugar Donde hay como una Rampa de tierra Y este pilarcito Está nuestro huevo Número 24 Esperándonos En el camping Del lago Que parece playa Y bla 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 Está nuestro siguiente huevo Que lo encontraremos Detrás de este pino Y ahí estará El siguiente huevo Se encuentra Detrás del cartel Que dice Brockhaven Airport Solo ponen la escalera aquí Suben en la escalera Y ahí estará Esperándonos nuestro huevo 26 Solo que no lo puedo agarrar Salto muy Muy bajo Muy bajo Ahí está En la casita Gratis O sea Se hacen TP Con esta cosa De las casas Ahí estoy Se van caminando Todo recto Para allá Una vez llegado aquí Hasta estas palmeras Como ven Estará Esperándonos Nuestro huevo 27 Let's go Para el siguiente huevo Tendrán que irse A la isla 36 Que es la isla Donde básicamente Puedes poner Si tienes La mansión Detrás Por este bordito De aquí Bien bonito Estará Nuestro huevo Número 28 Si llegamos Al establo De Brockhaven Encontraremos Nuestro huevo Número 29 Aquí El huevo Número 30 Se encuentra Subiendo La montaña Que tiene Estos drones De aquí Básicamente Deberán tomar Este mismo camino Que yo estoy tomando Ahorita mismo Hasta llegar Al tercer Cono De aquí Y ahí estará El número 30 Esperándonos Bueno El huevo Número 31 Lo podemos encontrar Cerca de la casa Abandonada Que está allá Y si Todo ese trayecto Venimos Hasta este Arbolito Que está Literalmente Es el único Árbol que hay aquí Debajo de ese árbol Veremos Que tiene un fruto Que es un huevo Para el huevo Número 32 Deberán de hacerse Tepé A la casa 31 Que es una Penthouse Una mansión Y si van Todo recto Así Encontrarán Al huevo Número 32 Solito En un rincón Para el huevo Número 33 Deberán de hacerse Tepé A la casa Número 19 Y como ven Ahí Hay un huevo Asomado Simplemente Tendrán que sacar La escalera O algo Y Caer encima De él Que básicamente No pude Agarrarlo Pero ahora Pero ahora La voy a poder Agarrar A ver Ahí está 33 De 35 Y los dos Últimos huevos Se encuentran Uno se encuentra Aquí Que es Donde pues Están los moteles Hay que hacer Un bug Sacar Esta Esta saco De dormir Ponerlo ahí Debajo de este puente Y ahí está El huevo Número 34 Ahora Para el último huevo Tendrán que irse Todo recto Por aquí Hasta llegar Hasta esta puertita Y donde están Estas cositas Entrar En la sala Secreta Que dentro De esta sala Secreta Tendrán que poner Una camilla O saco De dormir Aquí Una vez puesto El saco De dormir Solamente Entran Y ahí tendrán Su último Huevo Por fin Por el amor De Jesús De verdad Que llevo Dos O tres Horas Buscando Estos huevos Ahora Si me preguntan ¿Valió la pena Gastar todo ese tiempo En buscar Todos estos huevos? Pues yo le diré Mira Claro que vale la pena O sea Mira esto Mira esta Monstruosidad Mira esta Monstruosidad Espero que les haya gustado El video Dejen su grandísimo Like Que dejen su like Por favor Dejen su like Me persigue Afecto femenino No Empecé a jugar El juego De Among Us Pensé que iba a ganar Pero me mataron Ales Angelo Mis oton Mino Suspense Angelo 意 especie Alesia en solo Sabó